Buenos días chicos, aquí estoy que voy a bañar a los niños, a mis niños, pero antes le voy a lavar los dientes, ya nos hemos lavado la cara, nos hemos desayunado y ahora nos vamos a lavar los dientes porque mami también se las lava, ahora le toca a mis niños, tengo esto, no recule, vamos ya la pastita de ellos, su pastita, verdad, esto no necesita enjuagarlo ni nada. Y se le da en la boquita, venga de aquí, como cuando es chiquitito, de aquí, siéntate, yaquito, yaquito, siéntate, ahí, a la boquita, hay que lavar los dientes para no tener sarro. Abre, el otro día de día ya las pastillas de desparasitar, te va a caer, gordí, abre, que estáis altos de que os haga esto, que es muy guay, abre. O sea, es muy limpio los dientes, chicos. Vamos a echar un poquito más, basta. Venga, ahora vamos a enseñar a los niños los dientes, para que los vean los dientes, lo bien que se quedan, desde chiquitito haciéndole esto. A ver, yaquito, espérate, chico, lo mío es ponerlo para arriba. Venga, abre, pero así no lo vais a ver. No sé si lo vais a ver, chico. Y intenta, por todos los medios, que lo veáis. Venga, chiquitín. Vamos, termina, trabajo. Venga. A ver. Su comillito, su dientecillo, de rayita, por arriba. Muy bien. Mira, chicos. Mira, dientecito. Mira, que limpito. ¿Veis que limpito? Mira. Es que todavía no tienen todos los dientes. Mira, que limpito. ¿Veis? ¿Te acuerdas muy bien? Muy bien. A la duña. Venga. A lunita. Ay. Que te quiero, lunita. Venga. Vamos a echarle, mi niña. Vamos a jugar esto. Lo voy a llevar, hermano. ¿Eh? Y ahora a mi luna. ¿Eh? También. A mi lunita. Su diente limpito. Venga. Y porque luego, chicos, no se los lajo. Venga. Ahora abre, mamá. Abre. Abre. Por este lado. Venga. Su madre. Abre por este lado. Por arriba. Hasta le echamos crema. Venga, ahora por el ladito. Por el ladito. Uy, como muy tiembla el pie. Muy bien. Muy bien. Vamos a enseñar a los niños. Tú ahí. Que vamos a bañar los dos juntos. Mira, chico. Mira qué limpito. ¿Veis? Mira. ¿Eh? Su muerecita. Mira. A ver. A por aquí. Mira, ¿veis? ¿Veis? Ey, qué bien. Ahora va la mamá premio. Venga, ahora baña. Ahí. Chico. Venga. Ahora a bañar. No voy a bañar los dos, la vez. Francisco, ahora cuando también se viene y coja uno de ellos, ¿vale? Para secarlo. O a Araceli, el que me esté escuchando. ¿Estáis ahí? No sé si están ahí. Si están ahí, se han callado. Se han hecho los mugos, chicos. ¿Eh? ¡Francisco! Que ya aquí se ha pirado. ¿Ve? ¡Francisco! ¡Que se me ha ido el yaqui! Te voy bañando aquí, cariño. Tiene una princesa muy buena. De su madre. Venga. Más bonita, más buena. Venga, apuerta ahí nomás. Cierra la puerta. Anda, que si no se va. Escúchame, cuando te llame viene, ¿eh? ¿Te lo meto? No, espérate que acabe con ella. Cierra la puerta. Ahora cuando te llame la coge. ¿Qué estás malo, gordos? No es malo. Porque no se quiere bañar. Ya se ha bañado, se ha bañado otra vez. Chicos, estaba echando el cubo con el pino. Por las escaleras. Y desinfetando las escaleras. Y esto que pasó es yaqui. Y se lo he tirado encima. Y huele ahora mismo ambientado de pino. Por eso los voy a bañar otra vez. Venga. ¿Qué más? Pues va a venir bien. Hace mucha calor. Vamos a bañar a Coco también. A la Coquín. Chicos, la abriguita. Un poquito de agua para que corra el champús. No quieren huele este champú. Está limpio, chicos. Lo he dejado mucho. Pero bueno. Como también ayer le corté la juñita. Allí no, al pie. Le corté la juñita. Pero chicos, no lo grabé. Porque estaba sola. Y esta me mordía que no vea. Tiene mucho miedo. A cortarle las uñas. Que los perros no aguantan esto. ¡Muy, mi niña! Un suelito. Una. Le doy la pastilla de desparasitar y luego, la semana que viene, le voy a dar las pastillas para desparasitar el interior. ¿Eh? Que se dan cada tres meses. La otra se la estoy dando cada dos meses y medio. Para que no te cojan pulga ni nada. Ahora es el disante. Vamos a terminar, cariño. Hoy no tengo problema, porque como tengo los espaguetis, ¿sabes? Bueno, tengo problemas de comida. Lo que va encima con huevos fritos. Yo no como. Chicos, yo... Hoy he comido un poco de espagueti y yo no quiero más. Prefiero comerme, intentaré comerme un huevito frito y mi sopita. Que ya hace tiempo que no me la como. Estoy comiendo ahora puchero. Bueno, me voy a hacer un sopista. Espero que os estéis gustando los vídeos y que me ayudáis a suscribiros. Todos los que me veis y no se suscribís, que me veis siempre, por favor pido que se suscribáis. Que me haría falta. Que compartáis los vídeos. Que me escribáis. Que el día me gusta. Pero todo eso, los que lo hagan de corazón, ¿eh? De criticar, no. A mí no me gusta el critiqueo. Me gusta personas buenas de corazón en mi canal. Prefiero tener 10 personas buenas a 30. Y para criticar y para... No, no, no. Eso no me va, ¿eh? Eso no va conmigo. Esto es la vida real y yo muestro lo que hay. Yo soy la misma con las cámaras que sin cámaras. Todas las personas que me conocen pueden hablar por ahí y decirlo. ¿Eh? A ver si yo soy diferente cuando no grabo. ¡Qué bonita! Chicos, me queda que regalar una gatita. Porque tengo dos que regalar, pero una de ellas me la quiero quedar. Me va a costar divorcio, chicos. Porque mi marido no quiere más gatos. Pero yo tenía una princesa, ¿eh? Muy chiquitita y me la mataron. Y esa gatita nació con la carita de la otra gata. ¿Eh? Con la misma rayita de la narito. Entonces, no sé. Yo para mí que es una seña. Y me la quiero quedar. Pero no sé lo que pasará, chicos. Y me queda otra de regalar. Porque los otros dos, los otros dos machitos, el rubito. Y el de la manchita en la cara se la ha llevado una niña que la quería su mamá para sus dos hijos. Para sus tres hijas. Y se ha llevado dos machitos. Y yo muy contenta porque sé que están en buenas manos y que lo van a cuidar. Y eso me llena el corazón. Y voy a intentar por todos los medios ver si esta vez puedo castrar a la gata. Porque la otra vez no la pude castrar porque ya estaba en estado otra vez avanzada. Y me daba miedo que le pasara algo. ¿Sabes? A ver si esta vez puedo. Me cuesta, en el sitio más barato que castan a los gatitos abandonados de la calle, 80 euros la hembra. Ya no sé si lo he dicho más veces. Los machos valen 60, los machos abandonados. Y 80 las gatitas abandonadas. Y te ponen su antibiótico pinchado. Para 15 días el antibiótico y para que no a esos animales que están en la calle no les pase nada. Chicos, lo veo muy muy bien. Más sitios así tenía que haber para ayudar a la gente que ayudan a los animales. Y también a las personas que vayan con sus perros y sus gatos. O otros animales, ¿no? Loro, los animales que tengan. Pues también les sale más económico. Es ahí en Itálica, en Sevilla. ¿Eh? Se llama Itálica, Veterinaria Itálica. Esperarse que le doy la vuelta a esto. A ver si no se cae. Mira qué bracito. Me parezco el Popeye de las espinacas. Hola, ¿ya ha venido usted? Hola, ¿le toca a usted el baño? Un besito. Vamos, mamá. Ahora le toca a ti el baño. ¿La ha venido a saludar a la niña? Sí, está papa. Titi, está muy papa. Y ahora le va a echar mamá. Hoy le va a echar colonia de melocotón. Hoy le vamos a echar de melocotón. Y luego la vamos a peinar muy bien. Con sus peines buenos. ¿Eh? De aquí. Y se quedan mis niños muy a gusto. Como cuando uno se baña. Y hace calor. Y se queda relajadito. Sus uñas cortaditas. ¿Eh? Mirad. Que se las corté ayer. Ayer no antes. ¿Eh? Aquí echarle vaselina. ¿Eh? En las almohadillas estas. En estas almohadillitas. Procurad cortarle los pelos. Y dejadle las almohadillas libres. Porque si le dejáis los pelos. Esto no actúa. Para quitarle el calor de los pies. Y entonces se chicharran los pies. Tenéis que procurar cortarle los pelitos de aquí. Con cuidado. Y dejadle las almohadillas libres. Y cuando se acuesten. Por la noche le traigáis aquí vaselina. ¿Eh? Y le hacéis un masajito. ¿Vale? Mira que guapa va está mi niña. Mi princesa. Una de mis princesas. Porque yo tengo muchas princesas. ¿Eh? En casa y en la calle. Yo las quiero a todas. Las abandonadas. Las callejeras. Las que estén sucias. Las que no estén cuidadas. A todas. Yo. Son iguales para mí todos. Y le doy cariño a todos. ¿Eh? Que calor chicos. Me están dando una calor de arriba. Del cuarto baño. Que tengo un... El techo esté sola. Aquí arriba. Y no veas. Venga rabito. ¿Dónde está ese rabito? Ese rabito. Ese trocete. ¿Eh? ¿Por qué lloras? Tú no te querías bañar. ¿No? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí ya qué? Claro. Ha visto a la niña bella. ¿Por qué le quiere dar un besito a la hermana? ¿Quiere dar un besito a la hermana de aquí? Ven. Ya aquí ven. Mira. Dale besito. Ya. Mira. Ya. Ven. Venga chicos. Pues Lunita ya está. Luego lo enseño seca. Venga Luna. Que vamos a bañar gordito. Ay. Venga. Gordito. Ahora tiene. A bañar. Venga. Vamos a bañar gordito. Pino. Si es que está en todos lados. Si es que está en todos lados. Está en todos lados. Y se ha mojado de pino. ¿Eh? Venga anda. Godo. Esperarse chicos. Gozo y trabe la huerta. Qué caloso aquí cariño. ¿Eh? Mira que está gordo. Vamos a salta. Para que tiene un muelle. ¿Qué? No. Se va a bañar. Espérate que pongo el agua templada casi fría. ¿Qué? Hola. Ay que contenta está la Godi. Ay que contenta. Y esa haría la guapa. Ay. Que está corriendo en vuestro lado. Contenta ¿verdad? ¿Sí? Corre. Vete a la calle al suavecito. Al patio. ¿Eh? Francisco. ¿Has hecho el cuarto? Francisco Javier. ¿El cuarto? ¿La has hecho? Venga ponla Paco. Cuando yo salga de aquí quiero Paco arreglado. Y te lo traes para acá. Que ando un poquito por el cuarto baño. Que se le tiran las patitas. Que de pelo tiene chico. Que de pelo tiene chico. La luna, la luna, la luna Chocolate negro Venga, a ver el champú Da aquí Mi Francisco está ahí con la alergia Tómate la pastilla de la alergia, niño La otra también Porque estás hoy fatada con la alergia Chicos, yo estoy aquí con la alergia dando caña Que rabito Pero que si baño a la mini A la mini A la viejita mini Espero que sabéis mucho Los gatos cuando me veis bañando Se esconden en el infinito y más allá Pero vamos que esto no me queda Ya baño unos poco, hace poco Y yo no sé si Mi Araceli baño allá la lucera Pero mi Araceli no lo graba Arreglame a Paquito ya, hijo mío Pobrecito mi Paco Pero tendré que utilizar la bañera, ¿no? Para limpiar Ve quitándole la tierra Saca a Paco y meto de aquí Que yo Jackie no vea, ¿no? Ay, mi Jackie que la llena todo de pino Madre mía Ah, y ahora voy a bañar el loro El loro no está ahí, ¿eh? A la coco Vamos a traer la jabla para acá Y la vamos a duchar Sí, pero cuando baña el Paco No, el Paco no lo voy a bañar Y el Paco lo baña hasta hace poco El cachorro del Paco Cuando lo baña Qué bueno eres, Jackie Que no sepa calma tanto Si luego te deja bañarse y todo Es que el otro día me los llevé al campo, chicos Y se metieron por los llevados Tanto lleno de miñitas Yo le he quitado lo posible Pero Esas miñitas que pinchan mucho Que se posan los hirgueros A ver, levanta el culito, cariño No te quites las puma Mira, qué bueno es Mira qué bueno es Venga, soy santi Ahí tengo el otro, chicos Que no le estoy echando este Porque deja los perros de suave Tengo ahí el de ellos, de perros Que no le estoy echando de pentona No sé si será bueno o no será bueno No sé que el otro día En la playa se lo eché Y si es suave Que cogía el perro y se me rebalaba Seco ya y todo, ¿eh? De lo bien que le quedan los pelos Ahora os voy a enseñar cuál es Y para las personas Imaginaros lo que hay que dejar el pelo, ¿eh? Es del líder Yo creo que lo han traído nuevo Yo os lo voy a enseñar Y es súper barato Un euro y pico vale Que yo tengo ahí, ¿eh? El del bistón ese Pero este me ha gustado Como lo tengo el otro día Se queda súper suave Ahora cuando se seque Se le echa su colonia Y se peina Muy bien peinadito Se le quita los nuditos Porque Los que tengáis perros como yo O mucho pelo Sea la marca que sea Como si es sin marca Hay que peinarlo casi todos los días Día sí, día no Hay que peinarlo, chicos ¿Eh? Porque este, por ejemplo Tiene tres o cuatro capas de pelo Y si tú no los peinas El aire no le corre por los pelitos Y le viene bien ¿Eh? Que le circule la El aire por los pelitos Por las cuatro capas Tres o cuatro capas de pelo Que tiene ¿Eh? Y así Pasa menos calor ¿Eh? En todos los vídeos que veo Pone que hay que cepillarlos bien Para que pase el aire por los pelitos Y no pase el calor Porque ellos Aunque tengan estos pelos Y vean ahí ustedes Que va a pasar calor Ellos tienen sus pelitos Preparados para ellos Pero hay que cepillarlos ¿Eh? Para que pase el aire Por las tres capas de pelo Y estos pelos Estos perros No se les corta el pelo entero Que se osquean cargos ¿Eh? Y ya no les sale más el pelo Solo se corta las puntitas del pelo Para hacerle la forma ¿Eh? No cortarle el pelo Como estos que salen ahí Que parecen una manzana Que os puede pasar De cinco perros Dos se quedan cargos O tres Solo las puntitas del pelo No abusar cortando pelo Que se quedan cargos Que a estos perros Le pasa esto ¿Eh? A los pomelanias Como le cortéis el pelo entero Tenéis que os puede pasar Que se quede cargos Solo las puntitas de los pelos ¿Eh? Para hacerle la forma de los pies De rabitos Los rabitos se cortan A forma de abanico ¿Eh? Cogeis el rabito Para arriba Peináis bien los pelos Y lo cortáis Como un abanico Para cuando ellos lo levanten Y se lo pongan Arriba del culo Se quede En forma de abanico Y las orejas Y las orejas se le cortan O en pico O en redondita ¿Eh? ¿Eh? Las patitas Las patitas igual En pico En pico Redondita Como guste Pero vamos Que antes de pelar el perro Lo que sea Si lo vaya a pelar Ustedes Ve dos o tres vídeos Que hay vídeos Para gente Como nosotros Que lo explican Muy bien Y no usan Palabras técnicas ¿Eh? Son personas Como yo Como tú Que se ponen A hacerlo Y lo explican Me ha venido La luna a verlo ¿Qué se quieren chicos? Son hermanos Por eso Lo tuve que castrar A mi yaki Para que no me pille La luna Me ha dado Mucha penita De castrar a mi niño Pero tenía que hacerlo Chico Bueno Yaki Vamos a ver Mira chicos Este El que ha salido En el y de nuevo 100 Acondicionado Familiar Suavidad y brillo Y una suavidad Que se te rebala El perro Con los pelos secos Imaginaros Como queda El pelo De las niñas Y de los niños Bueno Y de nosotras ¿No? Probarlo Y vale un euro y pico No vale más Es buenísimo De verdad Os lo digo La que lo compre Y lo pruebe Que me lo diga Como la deja el pelo Y no vea los risos Que te deja En el pelo Y el brillo Y sobre todo La suavidad Chicos Estoy tocando al perro Y no vea si está suave Pero vamos Suave suave A ver si no se me rebala Y todavía está mojo Venga Venga Ya me está Viendo la espalda Chicos Por eso es bueno Que tengan su pueblo Eso de lavar Los perritos Es bueno Porque la Pareja de espalda Como yo No tiene que agacharse Y por eso Le viene bien Hombre en la casa Lo baña uno mejor Le echas todo el agua Que tengas que echarle No es por tiempo Como ahí ¿Eh? Pero La que esté mala Con la espalda Le interesa más El cacharrito ese De bañar los perros Porque está a la altura De la cintura Y no tienes que agacharte ¿Verdad ya que? ¿Eh? Ahí Están los niños más flujos Chicos con el verano No quieren hacer Nada 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 de nada Así que no soy ustedes Los únicos ¿Eh? No quieren hacer nada Se levantan a las Once Doce Una Y hasta dos de la mañana De la tarde Y come Y la tarde De ocio Y la tarde De noche De ocio también Así que ya me diré Si a ustedes Nos pasa igual Hacen lo mínimo Lo mínimo Lo mínimo Come, caga Y dormí Lo mínimo Con perdón De la palabra Dame ese rabito Ese rabito Frondoso De pelo Que tiene este niño A ver los bebitos Eso que ya no están Los bebitos A ver la pololita A ver esa pololita De su madre Ay Si es que más No se puede querer A todo Mira Hola Hola amor mío Es papas Estás muy papas Ahora van a ir a jugar ¿A dónde vais A la azotea O al patio? ¿A dónde van a ir Mis niños? Ya va Ya aquí Menos mal que no le daña Chico Está loco Por irse con la hermana A correr Y ahora cuando lo suelto Os lo voy a poner Para que lo veáis Uy Es que te tiro yo Chicos ¿Estáis preparados? Estaba el loco De la colina Corriendo con la hermana Venga Esperarse No sé si lo vais a ver Venga ya aquí Venga ya aquí Venga Sata Mira Dile hola hermana Hola 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 la hermana ¿A dónde va a ir Tus niños? Oye Vaya al patio Vaya al patio Ay que guapo está Venga ya sé Claro que usted Con que pina Venga Arzorecito Corre Venga 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 Que voy a recoger Las toallas Venga Venga vamos Como no salga Yo no salí Chico Curri Curri Ahí Angelito Mira ya están aquí otra vez ¿Eh? Chicos Si no me ven a mí salir Están todos días Todos días Conmigo Todos santo días Pegadito a mí Como lapa Chicos Pegadito como lapa Venga voy a poner esto ahí Ahora pongo una lavadora Con las toallas Nada más Que le he hecho su lejía Y sus cosas Su lejía de color Voy a lavar El científico El resto de dientes Ay Y ya verá Como también Arreglado el patio Al final Tengo que arreglar yo Verá Verá Me pongo un demoniac Chicos Porque están muy flojos Y todos los dejan Para una Yo estoy todavía Hoy en pijama Mira ¿Eh? Mira Pijama Se ve el sujetado Pero me da igual No llevo ¿no? Pues ya está Por la gente que no lleva Ni sujetado Ni braga Venga vamos Vamos Ahora pasaré la fregona Mi babucha Francisco Paco está esperando Venga Chicos Pues me despido Porque esta gente están Mira ¿Eh? Sobando Estos coines me lo pones bien La cama las quiero arreglar Eso no está bien Ponme la derecha Bien y todo ordenado Chicos Voy a ordenar Lo que no han ordenado Chao Bueno chicos Pues aquí ya he vestida Que Mira Por fin estoy estrenando Las andalitas Mira Mira las andalitas Por fin las estoy estrenando La del La del líder Buenísimas Son súper cómodas ¿Eh? Y ahí ¿Veis? Que voy a ir a Mercadona Que ahora me da por los Kiko Y voy a ir a Mercadona A comprar Kiko Y ya sabéis Compraremos dos o tres cosas Bueno ¡Venga! ¡Venga! ¡Manti! ¡Manti uno! ¡Manti dos! ¡Vamos mamá! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! Que parezco que llevo Una de estos de costalero ¡Vamos! Es que se cree Que sea un perrito ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos manchi! ¡Vamos! ¡Manchi uno! ¡Manchi dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo? ¿Montándose en el árbol? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Los dos hermanos! ¡Qué bonitos son! ¡Mira! ¡Ay! ¡Que os quiero! ¡Venga! ¡Vamos mamá! ¡Vamos seguido con el camino! Voy a dejar los perros en casa Y me traigo los gatos ¡Vamos! Que luego no se lo creen Que me siguen como perros ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Bueno chicos Voy a ir despidiendo la noche Y os voy a enseñar Que os fui a Mercadona Como os dije ¿Eh? Y no puedo grabar Porque hay música Entonces Para que me quiten el vídeo Vuelvo a repetir Con el Q10 Otra vez ¿Vale? Eh Me he comprado los polvitos Estos que salieron nuevos De bronceado Que están muy muy bien Mira Mira Esto tiene para toda la vida ¡Vamos! Mira la ancla Que tiene tan bonita Mira Son súper bonitos ¿Eh? Me han encantado Y huelen muy muy bien Eso por un lado Y esto ya Yo esto no lo había visto Mi marido dice que lo han puesto nuevo La muchacha dice que no Una muchacha que había allí Dice que no Que no son nuevos No sé Yo esto no lo había visto nunca Estuvo un maquillaje Una base de maquillaje La hay de cuatro tonos ¿Vale? Yo elegí o la tres La número tres Y me ha súper encantado ¿Vale? Con esto no hace falta más nada El que quiera Se puede echar los polvos detrás ¿Vale? Esto es una base en crema ¿Eh? Y es como cuando tú te echas El primer Antes de maquillarte O igual Viene aquí la base Y aquí detrás Vienen las pojitas ¿Veis? ¿Veis? Y trae su espejo Cinco euros y medio Lo que ha costado ¿Eh? Mira Es el tono número tres ¿Vale? Me ha súper encantado Porque te deja la piel Cuando te la echas Te deja la piel Cuando te echas el premio Que se quede todo tan suave Lo voy a echar por este lado Mira Del mismo tono Que mi piel Mira Te deja la piel Suave, suave, suave Y es que no se nota Que te has echado el maquillaje ¿Eh? Y ahora No se queda Pegajosa Como cuando te echas el maquillaje Que si queda todo pegajoso Te tienes que echar los polvos Sí o sí Para no quedarte pecar A que le de los besos Pues esto no Esto no Esto está suave Pero esto no se va a la cara de nadie Ni se nota que estás maquillado así Hombre Tienes tu cara perfecta Pero no No se nota nada Y está súper suave ¿Eh? No huele a nada No tiene olor Me he hecho otro poquito Para que lo veáis Es que exactamente El color mío Este es el 3 ¿Vale? Hay uno un poco más oscuro Para que sea más morena que yo ¿Eh? Mira Lo vuelvo a repetir Para que lo veáis Mira Es que No se nota nada Y te deja la piel Súper suave Me ha encantado ¿Eh? Como me guste Seguro que repito Y ahora Lo más bonito Es que te lo echas Y la piel te respira No como cuando te echas el maquillaje Que la piel Suda y suda Que no te respira la piel Con esto respira la piel No sé los componentes que llevan No lo sé Pero la piel respira Y está súper suave Vamos Que te llevas todo el día Tocándote la cara De lo suave que la llevas Os lo digo por si os gusta ¿Eh? Base compacta Para hacerle una captura Y la que le interese O nada Aquí voy a despedir la noche Hoy no hago más nada Hoy no frego siquiera Como no fregué mi niña ahora Que viene El novio del trabajo Y van a cenar Y hoy no frego siquiera Estoy súper cansada Chicos Hoy ya Ya he dado Todo lo que tenía que dar Así que nada Que paséis muy buena noche Mira mi niño Aquí he dormido conmigo Siempre está a mi lado Mi lado está igual Os mando muchos besitos Y Que el Señor os bendiga Os proteja Y os guarde siempre Amén Que tengáis dulces sueños Os quiero